Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, y hoy nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas. A seguir la secuencia de salud de nuestro Comandante Presidente, en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4.25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el Comandante Presidente Hugo Chalfrío. Luego de batallar duramente con una enfermedad, durante casi dos años con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos, y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares. A su madre, a su padre, Doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos, y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz tienen que ir de la mano. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica, nosotros llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas las edades, a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros, civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al acompañamiento y el apoyo de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias, por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó y que nunca le falló a usted. Y a nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor en paz con tranquilidad a todas las organizaciones sociales, políticas de la patria, a todos, con respeto. Es un momento de profundo dolor y solo cabe la comprensión, el respeto más profundo de los ideales más grandes de paz, de patria y de democracia del comandante presidente Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz. Así que nosotros aquí a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente en paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia, niños y niñas de la patria, jóvenes, trabajadores, todos mujeres, hombres, juntos como una familia, una sola familia, la familia de esta patria que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo, eterno de esta fuerza revolucionaria de nuestro comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, mucha interesa, tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. Tenemos que unirnos más que nunca. la mayor disciplina, la mayor colaboración, la mayor hermandad, vamos a crecernos, vamos a ser dignos, herederos e hijos de un hombre gigante como fue y como siempre será en el recuerdo el comandante Hugo Chávez. que no haya fraquezas, que no haya violencia, que no haya odio en nuestro corazón que anive el único sentimiento que tuvo el comandante Chávez. Amor, amor por la vida, por la historia, por la patria, por el futuro. Amor, paz, unidad y disciplina. Como nos dijo aquel 8 de diciembre en su mensaje a nuestro país, inolvidable mensaje. Unidad, batalla y victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz. Pueblo y fuerza armada. Así que habiendo cumplido esta infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros le decimos a nuestro pueblo que nos congreguemos acá a las afueras del hospital militar, en las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital. Que llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes. Que llevemos el canto de la primera. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Levantemos con el canto de Alí y el espíritu de Hugo Chávez las fuerzas más grandes de esta patria para afrontar las dificultades que nos toque afrontar. Y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez respeten el deber del pueblo y los llamamos también a la paz. Como venezolanos y venezolanas a la paz. Es momento de pensar en nuestras familias en nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje. no decimos más todo lo que teníamos que decir en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy solo le decimos respeto, respeto y a nuestro pueblo también. Vamos a seguir en las próximas horas informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez donde va a ser velado sus restos inmortales y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber en los próximos minutos y horas se los transmitiremos. Así que mucha fortaleza mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró nuestro corazón Hugo Chávez Frío. ¡Honor y gloria a Hugo Chávez! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre! ¡Que viva por siempre! ¡Ven! ¡Que viva para siempre! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!